No frenéis de golpe, dejaros llevar, no frenéis de golpe, dejaros llevar la salidita. No vayas tanto junto, Josué, si no, no puedes apretar tú. Sepárate porque si no vas pegado al... Josep. Hasta que Vega no salga de las primeras bases, que no salga el segundo. Cuando Vega salga, espera que salga Vega del amarillo. Ahora. Ahora, Josep. Ahora, Josué. Ahora, Pizarro. Así hay más distancia y podéis trabajar más. Tengo cuidado, Pizarro. Volta andando, volta andando y recuperamos. Yo también cuando eres... A mí me dice que ahora todos los coches... A mí me dice que ahora todos los coches... ...